Con la finalidad de estar preparados ante el próximo proceso electoral, elementos de la policía ministerial, así como de la policía preventiva, llevaron a cabo el círculo de capacitación en materia electoral. Bueno, ahora con la contienda que se está llevando a cabo en cuestión de que va a haber cambios en los diputados locales, en los diputados federales, bueno, por parte de lo que viene siendo la licenciada Rosalinda Álvarez Mercado, que es la fiscal especializada en atención de delitos electorales de la Procuraduría recién nombrada por parte del señor fiscal general, pues está dando una capacitación aquí con nosotros a partir del día 2 y 3 de abril, y también capacitando a 160 elementos de lo que viene siendo ministeriales, estatales y policía municipal en conjunto con ministerios públicos. ¿Para qué? Bueno, pues hay dos puntos a tratar ahí, que son las conductas que constituyen un delito electoral y sus sanciones. Y una segunda es, así como viene siendo la intervención del primer respondiente en los delitos electorales que tenemos básicamente en puerta, que se están trabajando, estamos preparando al personal para que a su vez, cuando se venga alguna problemática, que ojalá y no, podamos saber cómo resolverla. Con imágenes y edición de Fernando Zavala para Grupo B15, Víctor Manuel Cornejo.